Yo adivino el farpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Sentir que es un soplo la vida, que veinte años es nada, que febril la mirada Que errante en la sombra te busca y te nombran Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Aguardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi cielo Volver con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi vida Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada Que errante en la sombra te busca y te nombran Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Sivemos por la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi vida Currujo y el alma a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Cuatro, cuatro, cuatro y lejos Después pide la pieza